No, la protagonista de Henshin Emergence no está en este anime, pero sí, la verdad es que se parece mucho. Y si preguntan por el nombre del supuesto anime donde ella aparece, es Oresuki, y de este anime voy a hablar en este video. Antes que nada, también tengo que hablar sobre la protagonista de Henshin Emergence, o 177013, como le quieran decir, o también con su nombre de Metamorfosis, que seguramente más de uno la conoce. Y para el que no la conoce, esta chica que ven aquí es protagonista de uno de los hentais más fuertes de la historia, según muchos, del cual ya tengo un video en el canal que lo subí hace como un año, por si quieren saber más de la historia de esta chica. Pero en este video vengo a hablarles sobre este anime donde supuestamente aparece. La verdad que hasta a mí me parece muy raro porque cuando lo vi era igualita, es decir, es la misma prácticamente. La diferencia con el hentai y este anime es que en el hentai, o en el doujin, como le quieran decir, esta chica es buena, es una chica responsable, y en este anime, esta chica es una stalker, una acosadora, que podemos ver en todo el episodio como va siguiendo al protagonista. Y eso es algo que a mí me causó mucha gracia porque cada vez que cambiaba de escena, si te ponías a buscar, esta chica siempre estaba guardada de un árbol o escondida entre los arbustos. No sé si el creador de esta novela se basó en la protagonista de Henshin Emergence para ser esta chica, o esta novela salió antes que el hentai. Pero a pesar de eso, me parece muy gracioso que la protagonista sea igual a la de Henshin Emergence. Que por si no saben el nombre de la de Henshin Emergence es Saki. Ahora ya siguiendo con lo que es Orezuki, el anime como tal, para las personas que les interese ver este anime, porque como ven tiene de protagonista una acosadora a la cual se parece a una chica de un hentai, este anime es un harem entre comillas, en el cual como todo harem, las chicas están enamoradas de un chico y quieren que ese chico se quede con ella, mejor dicho, se quede con una de ellas. Por lo menos como vimos en las quintillisas, como vimos en el Bokutachi, como vimos en Hensuki. Pero en este caso, a diferencia de todos los demás, las chicas del harem, estas chicas no están enamoradas del protagonista, a no ser Saki, sino que están enamoradas de su amigo. Y lo que tiene que hacer el protagonista es intentar de que alguna de ellas se quede con su amigo, para que así la que sea rechazada se quede con él. A eso se le llama estrategia. Y sí, la única que está enamorada del protagonista es la que se parece a la del hentai. Y algo curioso de esto es que el protagonista tiene una doble personalidad, o por lo menos así se vio en el primer episodio. Tiene una personalidad que es normal, por decir de alguna manera, y tiene una personalidad que la llamaría una personalidad badass, o mejor dicho, una personalidad en la cual no respeta a las mujeres. Y de eso se trata el anime Orezuki, en el cual podría haber aparecido la protagonista de Henshin Emergence, pero en este caso es una simple imitación o una simple copia. Así que esto fue todo el video de hoy, creo que quedó bastante corto, pero no tenía nada más que comentar. Solamente quería hablar de este anime, tampoco se puede hablar la gran cosa porque recién comenzó. Por si les interesa, los episodios salen los jueves, y les recomiendo mucho este anime, ya que tiene una muy buena calidad de animación y de dibujo. Me sorprendió bastante porque a simple vista con el póster me parecía que no iba a tener tanta calidad, pero cuando vi el primer episodio y cuando vi el trailer dije, esto me sorprendió. Así que solo por eso lo voy a seguir viendo. No les voy a mentir que si hubiera tenido una calidad de dibujo y de animación menor, no lo hubiera seguido. Pero como digo, me sorprendió bastante, así que voy a estar al día con este anime llamado Orezuki. A su vez, también este anime tiene buenas waifu, así que se los recomiendo por eso. Este se podría decir que va a ser el último harem del año, sin contar a la segunda temporada de Bokutachi. Así que tengo planeado hacer un video hablando de todos los harem del año, es decir, de las quintillizas, el de Bokutachi, el de Hensuki y el de Orezuki. Que por alguna razón, los dos últimos se llaman de manera similar. Así que comentenme si quieren ver ese video sobre los cuatro harem del año. Seguramente habrán salido más, pero de estos cuatro es los que más se está hablando ahora. Y de esos cuatro todos sabemos que hay uno el cual se habló mucho más que los otros. Así que eso es todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo, un saludo y adiós.